Los sabios han interpretado sueños y los dioses se han reído. H.P. Lovecraft H.P. Lovecraft Sabemos cómo terminará esto. 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 Esa arma no es un asunto corporativo. Debes confiar en las herramientas, por mucho que confíes en ti mismo. Fin de la misión. Sabemos cómo terminará esto. Sabemos cómo terminará esto. Sabemos cómo terminará esto. Sabemos cómo terminará esto. Fuente de entrada. Fuente de entrada. Fuente de entrada. Fuente de entrada. Cámara 4. Fuente de entrada. Cámara 5. Fuente de entrada. Cámara 6. Fuente de entrada. Cámara 1. Cámara 1. Cámara 2. Cámara 2. Cámara 2. Cámara 3. Cámara 2. Cámara 2. Cámara 2. Te hará famoso, ser parte de la nueva Fiebre de Oro. Ojalá hiciera algo tan bien como sus habladurías. Pero, aquí estamos. See, aún persiguiendo el trabajo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fuente de entrada cámara A011, detección de calor activada. Fuente de entrada cámara A019, detección de calor activada. Fuente de entrada cámara A019, detección de calor activada. Fuente de entrada cámara A019, detección de calor activada. Tarjetas listas para el procesamiento. ¿Pasó algo extraño hoy? No, callado como una tumba. Café instantáneo. No vale la pena vivir una vida sin examinar. ¿Qué te salió? ¿Pájaro en mano? No, una vida sin examinar. ¿Qué estás haciendo? El sitio 3 está en el horario de hoy. Lo sé. Ahí el culto tenía su campamento. Debo verlo. No lo creo. Tenía su ciudad de carpas encima de esa colina. Y en este campo los expertos creen que están los cadáveres enterrados. ¿Qué cadáveres? La teoría dice que mataron a miles más de los que sabemos. Indigentes, vagabundos. Un abogado desapareció durante el juicio. Puede que todos estén aquí. Lo llaman el campo de la muerte. Sabes mucho de él. Hay un video de eso, ¿sabes? De algo de lo que planearon. El sujeto del gobierno me lo mostró. ¿Cuál sujeto? No recuerdo su nombre. Clicker o Bledger... Me mostró unas escenas de algunas de las cintas que recuperaron. Incluyendo... Los momentos más relevantes de la masacre de Pleasant View. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Estás celosa? No. Solo que no creo que caminara por allí llevando una película de un culto asesino. No sé cómo lo obtuvo. Solo sé que la tenía y pensó que era algo que... Yo debía ver. La familia no grabó nada. Se veía auténtico. Es una leyenda urbana. ¿Qué diablos es eso? ¿Alguien ha estado aquí cavando? Sí. Y no hace mucho. Volvamos al campamento. Bien. Excavación, marcado, actividad humana. ¿Alguien ha estado en el sitio 3? ¿Por qué demonios no nos dijiste antes? Había un equipo de investigación criminal aquí excavando. Buscando a más víctimas. ¿Y no pensaron en decirnos? Dijo que la información no era pertinente para el análisis biológico. Eso suena a tonterías para mí. Quizá. O quizá sea inocente. Una mentira por omisión accidental. ¿Cuántos indigentes crees que han sido... torturados y asesinados en estos bosques? Creo que puedes tomar el recuento oficial de muertes y duplicarlo al menos. Era joven cuando la familia... hizo lo suyo. Nunca me interesó realmente. El fiscal del distrito hizo una serie de conferencias en mi escuela. Asistí a todas. ¿Cómo podía resistirme? Cuando me concentro en algo no puedo dejarlo. Lo que hizo el culto fue atraer a niños. Pasaban el rato en estaciones de tren o depósitos de autobuses. Conciertos, parques. Buscando fugitivos. Veteranos de guerra. Cualquier moribundo o desesperado los traían al rancho. Los adoctrinaban. Algunos se unieron. Algunos se fueron. Y otros desaparecieron. Realmente no me agrada a nadie tanto... como para unirme a algo. Se sintieron... aislados de la sociedad. No es así siempre. La rechazaron, se alejaron... y fueron en busca de algo más. Entiendo que se sientan... aislados, pero unirse a un culto... no lo creo. Se trata de supervivencia y creencias. Nuestros cerebros se construyeron para ser crédulos con la religión. Estaba pensando que fueron... un montón de niños con problemas. Esta es para ti. Cada culto se parece a una familia o cada familia se parece a un culto. No. Así que... atrajeron a un montón de personas al bosque... ¿Y qué? Comieron mucho peyote. Leyeron las leyes antisistema que el padre escribía... mucho sexo... y baile con la música de la flauta. Ah, sí. Escribió más leyes, salió a reclutar, aclaró y repitió. Y luego esa porquería llegó a Portland. Masacre de Pleasant View. Tres de los cuatro asesinos se unieron a la familia el año anterior. Miembros provisionales. Nadie creyó que eran violentos. O quizá no lo eran o algo cambió. Ojalá lo supiera. La historia está llena de oscuridad. Tiemblo de pensar en lo que esta tierra ha presenciado. Me da escalofríos. Oscuridad pecadores. No me quedaron. Ojalá lo supiera. Me quedaron las imágenes y cruzar en la comida. Pero, al menos, esploré, ya había más. Ojalá lo supiera. El zweite. Ojalá lo mínimo es que me quedara. Eres en 23 horas del centro. Creo que fuera una pequeña 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 ninguna la misma, Bien por ti. Octubre, jueves 4. Octubre, jueves 4. Octubre, jueves 4. Octubre, jueves 4. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué crees que los jefes esperen hallar aquí afuera? ¿De verdad? ¿Un elemento no caracterizado genético-ambiental o, en su lugar, uno que cambie la forma en la que vemos nuestra relación con el mundo natural? ¿Eso es lo que tú esperas hallar? En ese caso estaba alineada con la empresa Pero, ¿cómo se lucran con lo que sea que esté pasando aquí? Quizá no lo hagan Sí, quizás Pero definitivamente lo intentarán, para bien o para mal ¿La desconfianza es tu configuración predeterminada? ¿Sólo con personas? Por favor Respetas demasiado a la naturaleza y es más despiadada y menos altruista que la cultura Los animales no torturan, no mienten, no traman algo Un lobo hambriento solo ataca Bueno, si esperas decepcionar a la corporación Tengo buenas noticias No hay respuestas en estas muestras ¿Qué sigue? Seguiremos buscando Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes 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 Tarjeta 27B, grupo 6 Cámara activada Sin visual Cámara 207, sitio 9 Igual Detección de calor activada Nada allí Debe ser la cámara Mal funcionamiento ¿El mismo mal funcionamiento en todas las cámaras? No, es como si estuvieran buscando algo que no está ahí O ven algo que nosotros no Voy a continuar con las cámaras del sitio 3 Nada Nada Perdí los videos No sincronizado Qué graciosa eres ¿Me ayudas? Soñé que esto pasaría Que los monitores estaban descompuestos Que los dañarías ¿Qué hice? ¿Les derramélicor? ¿Qué? Como el asunto de T. Billings ¿La primera misión de zona muerta? ¿Qué escuchaste sobre eso? El equipo estaba festejando en el lugar una noche Y T. Billings se puso un poco loco Y arrojó un vaso lleno de whisky en unos circuitos Y comenzó un incendio eléctrico Y pum Todo el lugar se volvió una antorcha ártica Todos se congelaron muy rápido Y no quedó nadie para contar la historia Me encontré una vez a Billings En una de las fiestas de cóctel de la doctora Ryoko A mí no me invitan a esas A una persona tan popular como tú Impactante La doctora Ryoko lo amaba Toshi coleccionaba hombres así ¿Toshi? Su primer nombre es encantador ¿También tienes una llave de su castillo? No cabe duda de que vayas por la vía rápida ¿Celoso? Regresaron No es mi trabajo Debe haber algo raro en el aire No sincronizado Se detuvo la primera Oí golpes en la ventanilla dos noches esta semana Es tu imaginación Creo que eres tú Jugando con mi cabeza ¿Revisaste el video? Por supuesto ¿Me viste allí? ¿Golpeando? No, pero conoces el ángulo Podrías llegar a la puerta sin que te vea Ten Coloca esta también Donde quieras Así no podré acercarme a escondidas ¿Por qué no me dijiste antes De los golpes? ¿Tengo que contarte todo lo que me pase? ¡Incithé! No, no, no No, no, no Cámara 23 Cámara 10.028 Cámara 24 Cámara 24 Qué gracioso Maldito sea, déjame entrar Sé que me puedes ver Bien Bien Arreglé la guarida Muy arriba, pasando al sitio 3 No hay señales de un grupo Pero está lista para que la habiten Quizás tendremos suerte Me sucedió algo hoy Salí, pensé que haría una pequeña recolección yo misma No se supone que lo hagas No se supone que lo hagas Sí, bueno, me harté del papel de madre de la guarida Pensé que no haría daño Entonces fui al sector sur Y allí hacía un nido enorme de estas chicas en los árboles En los árboles, 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 en los arbustos, por todo el suelo Decenas de ellas se juntaban Y caían en los árboles, en los árboles, en los árboles, en los árboles, en los árboles Y caían en el suelo como manzanas maduras empecé a tomar muestras. Puse mis manos ahí dentro, ni se inmutaron, se arrastraron por mis brazos, intentaban meterse debajo de mi camisa. No sé por qué no me atacaron hasta la muerte. Había tantas de ellas. Nunca he visto algo así. No he leído ningún estudio sobre un caso así, ni se menciona como una posibilidad. Muestras de insectos de camino a ti. Creo que te parecerán muy especiales. Eso espero. Aún no he visto nada. Aquí recomiendan un análisis más profundo. Genial. Genial. Oye, ¿no estás molesto por lo del equipo de investigación criminal o sí? ¿Molesto porque no nos diste los hechos? No, para nada. ¿Sabes? Si no hay confianza entre ambos, el trabajo podría salir mal. Oh, no te preocupes. Estoy concentrado en el trabajo. No es tanで�� tags. No es tan de donde estas cantidades solo fue texto que he foto de mis genes. Es tan de ahí. No es tan de ahí. Ah, bueno. No es tan de ahí. ¿información si chaudes que me魂amos sorry. Ah, bueno. ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde estabas? Fuera en el sitio 3, investigando. Genial. A la próxima deja una nota. Alguien dijo mi nombre. Sonaba cerca, justo detrás de los arbustos. Si crees que los arbustos te hablan, quizás deberíamos analizar la limonada. Juro que alguien susurró mi nombre. ¿Y la línea del árbol? Nada allí. Es una voz fantasma. Tu subconsciente grita por atención. Me pasa mucho cuando solía emborracharme hasta perder la vista. Te cansas, te escuchas y ves cosas que no están ahí. No estoy cansada. La mente se aburre. Juega algo, actúa. Sí, quizás. Es solo que luego tuve este sueño. ¿Estaba tu madre allí? No es una broma. En el sueño atardecía. Y esa espantosa rojez lo cubría todo. Me hizo doler los ojos. La luz atravesó desde el cielo hasta las grietas de la tierra. Después no pude ver nada más. Solo sombras y figuras borrosas de... Gente que apareció. Estaban a mi alrededor. Quizás no eran humanos. ¿Y cómo terminó ese sueño? No sé si lo hizo. No sé si terminó. Todo se puso negro. No estaba siendo honesta contigo. Sí, escuché una voz. Sea quien haya sido, fuera lo que fuera, susurró mi nombre. Pero no es todo lo que hizo. Preguntó dónde estabas. ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? Y entonces se marchó. No había nada detrás del árbol. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? En esta área de aquí hay algo... Diferente en ella. Es un hueso. ¿Qué? ¿Veis? Estoy aquí investigando un fenómeno nuevo. Sí. ¿Qué? Cree lo que quieras. Nuestros registros. ¿Podríamos tener algo aquí. ¿Veis? 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 equipo también cavó hoyos. ¿El de investigación criminal? Sí. Pobres desgraciados. ¿A qué te refieres con eso? Oí que el líder del equipo anterior se volvió loco. Comenzó a desaparecer en momentos extraños, a ver cosas que no estaban ahí. Entonces, una de las noches, uno de los chicos se despertó y Bart estaba justo sobre él, cortándole la cara. Dios. Hicieron falta dos para quitarlo de ahí. Y escuché que lo encerraron en uno de los laboratorios de observación. Una linda historia, ¿no? Iré a buscar las tarjetas. ¿Qué haces? Estoy de pie, pensando en la muerte. Me refería hoy, para el trabajo. Esperaré en el laboratorio. No hay nada más que pueda hacer realmente, excepto ver los mismos datos una y otra vez. esperando hallar algo en ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué has estado haciendo aquí dentro? Es un desastre La evidencia física no sugiere ningún enlace ¿Qué? Es el reporte completo La fecha sugiere que las muertes ocurrieron hace 200 años Y fueron de naturaleza violenta Algunos muestran traumatismo Mientras que en otros no hay signos de violencia Las historias violentas son comunes en los territorios recién habitados y similares La presencia de cadáveres no sugiere un enlace casual Se vuelve a enfocar en comportamiento animal Así que no hallamos nada Quizás haya una conexión entre pasado y presente Quizás sea genética Quizás química Quizás son alienígenas, fantasmas o nada de eso ¿Qué estás haciendo? Nunca hay solo una No me embriagaré contigo de nuevo ¿Qué harás sino sentarte y masturbarte? No lo creo Mis padres nunca aceptaron mi carrera Biología, genética, investigación de campo Podría haberles dicho que vendería mi cuerpo en la calle ¿De verdad quieres hablar de tus padres? Si me siento como una fracasada Es de lo que quiero hablar Mi madre murió el año pasado Lo siento Nunca te agradó de todos modos La mujer con la que papá se casó es peor Una bruja borracha Está gordo como una vaca y suelta pedos Juega torneos de póker 16 horas al día Ambos han sido como extraños para mí Es miserable Es miserable sentirse tan sola Mi padre era un leñador Después de que mamá muriera Él Desapareció en el bosque nacional olímpico Con una mochila Y un perro Nunca encontramos su cadáver Apuesto que creyó que hacía lo que un hombre de verdad debería hacer Entrar en zona silvestre para morir Ni siquiera estoy seguro de que sea cierto El mundo es grande y desconocido Nadie nunca sabe algo Antes de que me lo sozar Entonces el mundo es muy bien No hay una locura Y un hombre de verdad Ni una locura No hay una locura De hecho No hay una locura Ayantar Te Ponte Tal ¿Qué pasa? Hoy es el sitio 6, ¿cierto? Sí. Sí, así es. 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 ¿Quién es? ¿Sabes de quiénes hablo? Los malditos dejaron símbolos en los muros hechos de tiza y pintura. Estaba ahí en la tierra, roto. Cincelado de un manto de roca glaciar. Tiene que pesa, tiene que pesar como 50 kilos. ¿Cómo lograste traerlo? No eres el único que sabe construir un arrastre. Estaba oscura, creo que esto vino de la cueva, creo que esto vino de lo que esto vino de lo que eso fuera. ¿Qué? 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 y así es. ¡Suscríbete! 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 ¿Hola? 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 Veo la roca, pero no formaciones rocosas en el terreno En ningún lugar No lo entiendo Debe estar equivocado, algo debe estar mal Algo debe estar mal No lo entiendo, debe estar equivocado Sí, sí, algo está mal ¡Deja! Ya está Ya está Ya está Un placer Oh, los lugares en los que iremos. ¿Qué? ¿Dónde estás? En el sitio 3. ¿Qué haces ahí? Bueno, es un bonito lugar para... construir una casa, criar hijos. Los niños amarían ese lugar. ¿Dónde estabas esta mañana? Ah, ya sabes. Persiguiendo al trabajo. Sí. ¿Y por qué llamaste? ¿Todo está bien? Tú me llamaste. ¿Ah, sí? Al fin tengo trabajo que hacer aquí. ¿Por qué te llamaría? Hoy estás odiosa. No estoy odiosa. Estoy ocupada. Ya no voy a salir a jugar a los exploradores. Bien. Estoy recorriendo los bosques. Y tú estás descalza y embarazada en la cocina. Esta noche te cocinarás tú, cariño. ¿No tienes nada más que decir? Tú me llamaste. Bien. Entonces colgaré. ¿Por qué te llamas? No lo entiendo No lo entiendo Yo tampoco Sí, yo tampoco Quizás sea un letrero Una guía señalando el camino hacia... Quizás sea un cartel No lo entiendo Te dije por qué... Sí, yo tampoco Quizás sea un cartel Una guía ¿Hacia qué? Señalando el camino hacia algo Cuando vi el cuerno era como... ¿Cómo qué? Asomándose desde la roca No sé, cuando vi el cuerno asomándose desde la roca Vi el cuerno asomándose desde la roca Tuve... Esta sensación de impacto Volvíme No sé No sé ¡Por qué! ¡A prisa! ¡Por qué! ¿Qué pasa? 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 ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu amigo? ¿Qué? No dije nada. ¿Dónde estabas esta mañana? Oh, en ningún lugar. Estaba justo aquí trabajando con los datos nuevos. Bien. Noté que ya no sigues el horario. Sí, es mi compañera. No está lidiando con el estrés. Miente. Está confundida. Suena que tú no estás manejando bien las cosas. Tus reportes han sido un desastre, así que no me parece que ella esté mal. Púdrete. Mi instinto dice que es peligroso. Quiero que me evacúen ahora. ¿Peligroso? No vemos ningún peligro. Solo necesitas dormir un poco más. Hola. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. No podemos autorizar la evacuación. ¿Qué? ¿Cómo demonios que no...? No podemos. Eso no es posible. Bien, me iré caminando. Solo relájate. Toma un trago. Púdrete. Veamos. Debe estar por aquí. Debo estar por aquí. Esteillo. Está claro que ya no... Con puisque... ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Vamos, 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 vamos. ¿Qué demonios? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esa perra! ¡Esa perra! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te estoy envenenando, cariño. Todo está en tu mente. Hay algo en mi agua. Debes estar cansado. Eso hace que la mente te engañe. ¿No es así? No. Así no. Hiciste algo. ¿Qué ocurrió? No vale la pena. No tienes idea de lo que es. No. 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 la llave. ¡Largo de aquí! ¡Hay confianza entre nosotros! ¡Largo de qué! Ayúdame. Auxilio. 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 ¡Gracias! 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 ¿Viniste a salvarme? ¿Por qué no te nos unes? El asentamiento ¿Por qué no te nos unes?